Muy bien, el amigo Juan Carlos allá, nos dice que está viendo en vivo y a todo color allá en la Unión Americana. Nos ha pedido las melodías recientes, tiene ritmo de la felicidad, porque estamos felices. La producción reciente de Sonar Go On Up suena y dice... Producciones OVNI ¡Qué alegría! ¡Báilale, báilale, báilale! ¡Sí, señor! Con sentimiento, con sentimiento para ustedes. Salúe mi amigo Rufino ¡Eso! ¡Con sentimiento mi hermano! Y así se baila me canta Para todos ustedes amigos, ¡qué ritmo, qué ritmo se baila! Para todos ustedes amigos, ¡qué ritmo se baila! ¡Saludos amigos Juan Carlos! ¡Hasta allá en Mojayo! ¡Qué gusto se baila mi hombre! ¡Sí, sí, sí, sí! Y esto es levantando por los señores ¡Saborcito, saborcito! ¡Ese ritmo de la felicidad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!